Hola. Es bueno que Ira pase tiempo con Orhan y comience a enamorarse de él nuevamente. Sin embargo, cuando su memoria regrese en el nuevo episodio, también recordará la tortura que Orhan le infligió. Pero ahora Ira necesita escuchar a Orhan con calma. Pronto veré mi vídeo, pero primero, ¿quién es tu actor de televisión turco favorito? Les dejo una mini encuesta en los comentarios. Estoy esperando sus respuestas. En el próximo episodio de la serie Ezaret, Orhan comenzará a contarle a Ira todo lo que sucedió en el pasado. Ira estará muy triste con lo que recuerda. Orhan se esforzará por demostrar su amor por Ira. Mientras tanto, Ashley oirá a Gonca romper el frasco de medicina en la cocina. Ashley intentará llenar el frasco de medicina con veneno para matar a Ira. Pero Gonca atrapará a Ashley mientras hace esto. Gonca le contará a Orhan lo que vio. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos en mis nuevos vídeos.